La llegada de la AVE a la ciudad de Valencia está cada vez más cerca. El presidente Francisco Camps ha asistido a la supervisión de las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana y de la nueva estación de Valencia Joaquín Sorolla. El jefe del Consejo ha estado acompañado por la alcaldesa Rita Barberá, por el ministro de Fomento José Blanco, por la gran mayoría de miembros de su gobierno y otras personalidades. En concreto, el tramo que se ha revisado corresponde a Motilla del Palancar, Valencia. Tiene 139 kilómetros, 25 de túneles, otros 11 de viaductos y una estación en el entorno de las poblaciones de Requena y Utiel. El presidente Camps ha afirmado que la alta velocidad en la comunidad es rentable por ser una fuente de riqueza tanto para nuestro territorio como para toda España. Este tren de alta velocidad es empleo, es prosperidad, es oportunidades, es engancharnos al futuro, es capacidad para nuevas expectativas y nuevas ambiciones. Por otra parte, el jefe del Consejo ha señalado que el AVE es una reivindicación histórica de los valencianos y que lo seguirá siendo hasta que llegue a las tres capitales de provincia de la comunidad, para que de este modo el corredor mediterráneo sea una realidad. Esta infraestructura propiciará la conexión con 11,5 millones de españoles convirtiéndose en una ruta muy importante dentro del territorio nacional. Por último, cabe destacar que se generará un efecto multiplicador en la economía y en las expectativas de futuro, favoreciendo de este modo la creación de empleo. La puesta en marcha del AVE para todos los futuros usuarios que quieran realizar el tramo Madrid-Valencia será el próximo 18 de diciembre.